La historia tiene que contarse completa, para todos en general. ¿Pero Fujimori fue para usted un criminal? Hubieron excesos, hubieron excesos de alguna parte, yo le echaría más la culpa a Vladimir Montesinos, que era el artífice atrás de Fujimori, pero sí, todo esto, mira, él está encarcelado, el otro señor está encarcelado, pero la historia tiene que contarse para todos por igual. ¿Pero fue un criminal para usted? ¿Es un criminal Alberto Fujimori? No. No es un criminal. ¿Está probado que el gobierno del acusado Alberto Fujimori Fujimori, a la par de la estrategia descrita, implementó a través de lo que llamó una nueva estrategia, una reacción radical contra el terrorismo? Sí, lo está. ¿Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori estructuró y ejecutó una estrategia político-militar paralela a la que pregonaba públicamente, cuyo objetivo era la eliminación de los terroristas, decisión que se articulaba por medio de su asesor Montesinos Torres y del aparato organizado de poder que formó? Sí, lo está. ¿Está probado que por ello protegió tanto a Montesinos Torres como al general Hermosa Ríos e incluso a los ejecutores materiales a quienes se les concedió amnistía y proporcionó recompensas a través del jefe del CIE? Sí, lo está. ¿Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori es responsable de dichas operaciones porque las ordenó a partir de su dominio el aparato de poder organizado que instituyó desde el CIN? Sí, lo está. El tribunal hace constar terminantemente que los 29 agraviados reconocidos en los casos Parrios Altos y La Cantuta, cuyos nombres se indican en el párrafo 783.1 y 2 del fallo, no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso, ni integraban esa organización criminal. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República falla, declarando infundadas las cuestiones probatorias deducidas por la defensa del acusado Alberto Fujimori Fujimori, conforme a los acápites 2, cuestiones probatorias 3, prueba videográfica y audiográfica, y 4, otros cuestionamientos probados del capítulo primero de la parte segunda de la presente sentencia. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad, que computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición, hasta el 18 de junio de 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. ¡Gracias! ¡Gracias!